hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal reciban un saludo de su amigo nayo mateo en el día de hoy en este vídeo les voy a mostrar aquí la instalación del triplay o plywood y la forma que lo vamos a hacer qué tipo de clavo vamos a utilizar qué tipo de pegamento vamos a utilizar el tipo de triplay también que vamos a utilizar y este y al final del vídeo en el plano les voy a mostrar las especificaciones que estamos siguiendo para hacer todo este trabajo pues espero les guste el vídeo oigan si vamos a verlo pues aquí les muestro ya este tenemos listo todo nuestro framing todo ya está preparado y pues el día de hoy tenemos inspección tanto de la plomería toda la plomería como el aire acondicionado y el framing entonces estas son parte de las cosas que les digo que el inspector va a checar antes de poder poner el plywood como pueden ver o sea hay líneas de aire acondicionado de tubo perdón de ductos cuadrados hechos a la medida que y regularmente debajo de la casa es considerado como parte exterior entonces no pueden utilizar tubos o ductos flexibles perdón no pueden utilizar los ductos flexibles y tienen que utilizar de este material y todo lleva insulación como pueden ver ahí esa línea tiene el tubo y de ahí tiene la insulación encima que es como pasa el código por el el title 24 que se llama entonces aquí lo que va a checar nuestro inspector es todo eso miren esos son los 835 a 35 que tenemos por diferentes lugares diferentes áreas porque en estas áreas va el el circo la pared estructural con plywood entonces ahí es la que todo lo que va a checar él y nos va a checar todos como nuestros las conexiones que tenemos en el poste que hayamos cumplido con este él el este cómo se llama con las especificaciones del plano ahorita les voy a enseñar cómo en el plano pues nos muestra todo lo que tenemos que hacer y parte de esto para que se familiaricen y así vayan agarrándole más la onda de cómo es que funciona el proceso del framing que ya una vez que pasamos la inspección si hoy nos dice del inspector todo está bien mañana mismo empezamos a atender el play wood empezar a cerrar todo para empezar a hacer nuestro layout para las paredes entonces eso ahorita les muestro en el plano verán lo que les digo lo que lleva debajo de la casa ok hoy iniciamos la instalación del plywood estamos ocupando el plywood el tongue and groove es el TNG entonces este es el tongue and groove es el que tiene la lengua aquí y en un lado tiene el canal este entra ahí entonces y es importante que se le tiene que poner este pegamento todos los lugares donde se pone el plywood debe de llevar pegamento así funciona la instalación y ahí le ponemos suficiente pegamento el pegamento es para evitar las el para evitar que el piso rechine entonces por eso es muy importante de agregarle el pegamento y es el el de King glue el que estamos usando las orillas se clava en este en este caso se clavan a 4 pulgadas en todas las orillas ahí donde va clavando él entonces son los 16 que tiene separado la madera 4 pulgadas y de ahí en el centro a 10 y este es el tipo de pegamento que utilizamos es el de tubo grande de la marca y el clavo que utilizamos esa es la medida ese tipo de clavo es de 10 especial para el plywood esto tal vez para hoy queda terminado todo el piso el clavado deben de tener cuidado de que el clavo no se suma mucho el clavo no debe de sumirse mucho debe de quedar en la mera superficie del triplay porque si queda muy sumido la inspección no pasa porque esto tiene que pasar inspección entonces es importante de que el clavo quede apenas en la superficie no tiene que quedar muy arriba para que funcione bien también tiene una herramienta un adaptador enseña el adaptador trae un adaptador aquí que es esto remuevesela entonces esta es un adaptador que se le pone para que el clavo no se suma completamente en el triplay y ahí se lo pone ahí se lo adaptan nada más va apretado así con un tornillo y ya queda listo y ya está adaptado para poder clavar ya entonces ya queda la medida que uno requiere que no se va hasta adentro del plywood no se sume todo es muy importante saber el clavado de la del plywood como les digo el en el plano tenemos las especificaciones cómo lo debemos de clavar acá cuánto debemos de clavar para que pueda pasar la inspección oye este algo muy importante cuando cuando el el clavado por ejemplo en este caso que tenemos un clavado a cada cuatro pulgadas ese clavado debe de tener este debe de llevar la la observación del ingeniero entonces cuando terminamos de hacer el clavado el el ingeniero va a venir y va a checar el este el clavado que hicimos él nos va a entregar un reporte para poder dar al inspector cuando venga así es como funciona debe de inspeccionarse todo antes 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 de llamar a la para una inspección por medio de la ciudad tiene que venir el el ingeniero y este y decirnos si está bien todo está bien que y 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 z y y vamos a utilizar el TNG, que eso significa el Thong and Groove, que es como el que es el hembra y macho, digamos. Entonces, cuando utilizamos eso, ya no se requiere utilizar Block, ya no se pone Block, porque aquí indica que si no se utiliza Thong and Groove o el TNG, se tiene que agregar una línea de Blocks, entonces no vamos a hacer eso. Espero les haya gustado nuestro video, ya saben, lo hacemos con mucho gusto. No olviden suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like. Saludos y bendiciones a todos. Gracias por ver el video.